La última luna Y escucho que se están burlando De mi vestimenta De mi vestimenta Retrocedí a octavo básico Se burlaron A séptimo Se burlaron Volvía sexto de preparatoria Así dice la gente mayor Yo nunca he entendido eso porque en Chile Enseñanza básica y después media En otro lado el high school El college Pero en Chile posteriormente Antes de la primera Reforma educacional Te estoy hablando de los años 70 Ya Estaba la preparatoria Y sexto de preparatoria ¿Secto de preparatoria? Sí, se llegaba hasta sexto ¿Secto de preparatoria? Lo que diría sería sexto básico No, cuarto medio Ya no entendí Sexto de preparatoria Búscate Búscate por favor Reforma educacional Reforma educacional Yo creo que fue el gobierno de De general Pinochet Fue el gobierno de general Pinochet Que se hizo este cambio Finalmente se le dijo Por el nombre A ver, búscate Sexto de preparatoria No sexto No sexto Camilo es sexto De preparatoria En cuanto a la reforma Educacional ¿Hoy entonces antes había menos curso? ¿Antes que le hago? No 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 había enseñanza básica Enseñanza media Ya Existía No recuerdo la primera Y después la preparatoria Ah, primaria Nunca vamos a terminar Mucha información Después enseñanza básica Y después media Me pueden rear nomás Finalmente No sé, me acuerdo Que mi mamá decía Yo en sexto de preparatoria ¿Qué curso? Yo pensaba Igual que tú Yo me identifico contigo ¿Qué? ¿Qué te vale? De ahí me explicó Que hay una reforma En que los cursos Cambiaron de nombre No más Cambiaron de nombre No sé en cuanto a los contenidos Y a las materias Pero los nombres Si podría haber otra reforma Y que Hubiesen cuatro años de colegio Por ahora son doce Por ahora son doce Y el humor de antaño Parece que se mantiene En Pececito José ¿Por qué? Por la talla que te tiraste No No fue talla de verdad ¿Cuál talla? No, no dije ninguna No la capté ¿Cuál talla? No la capté No, yo dije que Que hubiesen cuatro años de colegio Eso tuvo ¿Y cuál es el chiste? No, me refería a cuando empezaba el programa Si de eso estábamos hablando Ah, cuando me estaban hablando de la ropa Ah, burlando De mi ropa hoy Porque hoy Quise recibirlos de blanco Hoy quise recibirlos de blanco Y completamente de blanco Zapato blanco Calcetín blanco Pantalón blanco Pullover Blanco Me gusta vestir con suéter blanco Y cuello en B Y nada de abajo Solo una cadenita Solo una cadenita Y entero de blanco Si, yo no me estaba burlando Solo que Como llegué y no te vi nunca Y de repente apareciste de sorpresa Te pareció curioso Y vestido de blanco, claro Me pareció curioso Pensé que había llegado tarde Hay grandes personajes del mundo de la música Que vistieron de blanco Camilo Sesto Que tú odias Viste muchos años de blanco El chileno Fernando Uviergo De blanco Que tú también odias Gabriel Entero de blanco siempre Los jaibas en Machu Picchu Entero de blanco De blanco No tuvo ocasión de ver ese Fue hace poco Fue hace poco Igual lo vi De blanco El que sentía de blanco también Que me gusta que Era pareja de De La que cantaba Una referencia Arena y Sol El marazo Sí La que cantaba Marta Sánchez Sí, Marta Sánchez ¿Ya? Cantó con un venezolano Envío Poemas de mil Carlos Baute Carlos Baute De blanco ¿Cómo anda el archivo musical? Bien Bronceado y de blanco Eso es lo que yo pretendo lograr Por ahora no he podido Porque de anulado Y en cuarentena Difícil Oye, pero Bronceado y de blanco Julio Iglesias Julio Iglesias De blanco Para hoy domingo Anunciaron 31 grados En la región metropolitana Que es la que no No afecta a nosotros 32 billones ¿Para cuándo? Para hoy domingo Hoy domingo Entonces Nunca Nunca es tarde Para broncearse Hoy día tembló Me encima ¿Sintieron el temblor? No, pues ayer Hoy es 24 de mayo De mayo Y está de cumpleaños 1941 No es que Ustedes crean Sino que Bob Dylan Músico Poeta ¿Y a quién creíamos? Yo pensé que era Erick Cantona El futbolista El futbolista Erick Cantona Bob Dylan Bob Dylan Que tampoco es tan No, si es conocido Si No cometamos el error Del capítulo de No sé quién Si Bob Dylan Cantante Cantautor Norteamericano Que además Recibió el premio Nobel De literatura El año 2016 Premio Nobel De literatura ¿Verdad? Un premio Nobel Por sus letras Era un hombre Tiene su Su carácter No lo fue a buscar Creo que les conté Si Se lo habían mandado Por Chile Express Si Se lo mandaron Porque no Puso unas palabras Muchas gracias Muchas gracias Pero no Mostrando que no estaba Muy ahí con el premio Pero un premio Nobel Premio Nobel De literatura Porque te creen Llegado a otra Arte A la música Pero son tan potentes Sus letras Dicen los que Los conocedores Del idioma Inglés Yo como no sé Yo vacilo las melodías Nomás Por ejemplo Esta Nada Vacilo la melodía Y los sonidos Pero no No sé qué dice Está diciendo Esta canción se llama Like a Rolling Stone Rolling Stone Son piedras rodantes Y like Que me gustan ¿No? Claro Me gusta una piedra rodante Podría ser Literal Claro Podría referirse al grupo También No 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 se refiere al grupo No Me gusta la piedra rodante Debe ser como Me gusta Ah Me gusta fluir Me gusta la libertad Me gusta Ah Un pedazo de tosca Corrita Cayendo Me gusta fluir Andar Sigue Seguí No Ya me gustó ¿Y por qué no habrá Querido recibir el premio Nobel? Te creo otro premio De menor relevancia Que a lo mejor No le simpatice tanto A alguna revista El hombre así El hombre así El premio Nobel Que no fluya Que todo fluya Que nada influya Una cosa así Esa frase La veo en Instagram Por medio Like a Rolling Stone Feliz cumpleaños Un gran saludo A Bob Dylan Donde quiera que esté ¿Está vivo? Sí En su caso No sé si se me refiero Muy hermético Siempre Muy hermético Muy hermético Muy hermético No creo que tenga Redes sociales No creo que esté en TikTok Esperancita Muy otra onda Un intelectual Tampoco se graba Entrenando en las mañanas No La carita que sale Leí en la foto Del disco Y se reinventó Y se reinventó En muchas ocasiones Cambió su estilo musical En un momento Era como folk Después se volvió Más eléctrico Y tanto así Que llegaron a dar El premio Nobel Lo que generó En los escritores Una polémica ¿Por qué? Porque decían ¿Cómo? ¿Ya escribió Un pichintún así de canción? No Y el otro con un medio mamotreto Del libro Pero Ojo con la envidia también Oye La otra vez que hablamos de él ¿Por qué hablamos de él? No me acuerdo Porque hay dos opciones nomás O que haya nacido O el día que se conmemora Su fallecimiento Y él no ha fallecido Y nació hoy día Pero a veces la conversación A veces la conversación Enfluye Y llegamos a él Oye Sí El que también está de cumpleaños 1966 Y con estos datos Ya es del año 1 Erick Cantona Erick Cantona Erick Cantona Él no es muy conocido Pero fue un gran goleador De fútbol Conocido porque En un partido se enojó Y le puso una patada En la cara A un hincha Que le dijo algo Mientras sacaba un lateral Y le puso una patada Con Con los toperoles Con los zapatos de fútbol Le marcó los toperoles En la cara En la cara al hincha Sí Y por eso obtuvo el premio Nobel Y no fue a buscarlo Oye Y finalmente El año 2001 El cherpa de 15 años Tenba Cherry Se convierte En la persona más joven En la historia Que llega a la cima Del monte Everest ¿Con cuánto? Con 15 años de edad Ese sí que no te graba Un tiktok arriba 15 años Dicen que es fácil Llegar al Everest ¿En serio? O sea No es fácil Pero no es Una proeza Imposible Está sobrevalorado Es que depende del día Depende del día Cuando está en un lado Cuando está garugando Cuando está lloviendo fuerte Ahí Es imposible Pero hay días Que cuando está bonito ¿Cómo está el día de día? Está bonito Está bonito el día Muchas expediciones Llegan a ser cumbre Y sin desmerecer Por supuesto A las dos expediciones chilenas Que lograron llegar A Everest Llegaran el mismo día ¿En serio? Llegaran el mismo día Se comenta que incluso En la punta Se peleaban por Por ¿Quién me había Hacer primero? ¿Quién clavaba La bandera chilena? El banderín ¿Quién clavaba el banderín? Que se peleaban Como que se tiraban Para abajo De la espalda Dicen que hubo Incluso un forcejeo Un forcejeo Sucedió que ese día Dos expediciones De otros países Y continentes Llegaron también Obviamente Esto es sin desmerecerlo Pero como el día Estaba bonito Fue más fácil Que llegaron Y también se cuenta Que hay muchos Empresarios Gente de dinero Que les pagan Los cherpas Que son los habitantes De por allá Para que los lleven A Everest Y los lleven A la punta Hasta cierto punto Van ellos En la expedición Estaba con esto Vamos a llegar A Everest Con esto Me hagas estreso Vamos a llegar A Everest Pero en cierto punto Ya Ya tienen que ir Solo Profesionales Ahí aparecen los cherpas No se preocupe Patroncito Pum Agarra del otro lado Y entre los Entre los tres cherpas Eh 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 Suben Los cherpas suben Y bajan Van a comprar cigarro Y vuelven En Everest Se peinan Nepal parece Nepal Ya iban los cherpas Llevándose al viejo Ricachón Los suben al Everest Pum La foto La acuestan en la cima El tiktok Le pasan la bandera De vuelta Oye Estaría bueno hacerlo Pero si lo hacen Ya lo hacen Diciéndote Ya lo están haciendo Pero obviamente Sin restar mérito A ninguno de ellos Porque aunque a mi me llevaran Un par de cherpas No 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 llegaría No podría Claro El frío El frío Igual Pececito se ha visto expuesto a la altura Y ha respondido bien No así yo que Estuve en un momento En un lugar A 4500 metros de altura En una minera No me acuerdo El lugar Quebrada blanca Y yo me agachaba Por echarme los zapatos Y me mareaba Mucho Mucho Pero con oxígeno Pasa piola Y yo he visto que la gente Que llega al monte Everest A la cima Lo hace con oxígeno La papa Si no es restar No es restar mérito Pero claro Con oxígeno Y que tres cherpas te lleguen Y este niñito A los 15 años 15 años Tiene que haberse criado ahí Por eso te digo Si los cherpas de allá Voy a comprar cigarro Y vuelvo Y suben a la cumbre Como si nada Claro Y la cumbre de Everest En estos tiempos Están en boga Porque los chinos Te plantaron antenas 5G En la cima del monte Everest Con un atentado Contra la naturaleza Visto desde cualquier punto ¿Y para qué? ¿Para tener Para las expediciones? No, para la cobertura De la antena No Lo que pasa es que no les conté Lo que se viene ahora Es el 5G Internet 5G Se viene el 5G El 5G Que entre otras cosas Va a permitir Que estos autos Que se manejan solo Pueden hacerlo Por internet Pero para hacerlo Necesitan un buen internet El 5G Ah ya porque ahora Se te queda pegado El 4G Una de las cosas malas Si es que están llenando De satélites la tierra Porque si un auto Se maneja solo Y entra en una parte Donde no hay internet Por ejemplo Al medio de una carretera Donde no tiene internet Se deja de manejar solo Sí Entonces están llenando De satélites Para que haya cobertura De internet en todo el planeta Sí Dile a ellos Que resuelvan primero Lo del coronavirus Porque si no No vamos a poder salir a la calle ¿Ya? Antes que anden pensando En esa cuestión Que vean como resuelven La cagadita Que se mandaron La cagadita Y desvegaron Porque andar con mascarilla Estar comiendo con mascarilla No es nada gracia No se pueden ir a los viejos Porque un bandido Soltó un pájaro Contaminado Dile que no es nada gracia No pero el 5G Y el coronavirus Tienen harto que ver Pero eso lo hablaremos En otro momento No al tiro No es el momento hombre Tienes la solución Y no la quieres dar No es la solución Sino que es parte del problema Al parecer A ver Pero de ahí sale la solución ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se comenta Que la antena 5G Instalada ¿Quién lo comenta? Primero que todo ¿Quién lo comenta? La gente ¿Qué gente comenta? Se comenta en los grupos De Instagram ¿Compré y venta? No ¿En qué grupo? Se comenta en los grupos De Facebook En ciertas comunidades Se está dando a conocer Que habría una relación Entre la antena 5G Y el coronavirus Y esto lo comentan ¿Expertos? O personas que Mientras están hablando Oye En el pasaje Anda un perro Robándose Zapatillas En social No Lo comentan expertos Expertos Dos de ellos principalmente También de la China Que la antena 5G Instaladas Hasta el momento A modo de prueba solamente Estarían expandiendo El virus Lo dicen expertos Y a raíz de los expertos Ya ha pasado Que en varias ciudades Sobre todo en Inglaterra Grupo de gente Van Se juntan Entre vecinos Y van a quemar La antena Y las quemaron Ya ha pasado 2 o 3 veces En Perú En Perú Y en Inglaterra A nosotros también Gabriel ¿Te acuerdas? Estábamos estudiando En la enseñanza media Íbamos por ahí Por segundo medio Y de repente Llega Una antena A instalarse A nuestro liceo Al medio del patio Al medio del patio Lo que generó Un debate gigante Entre alumnos Y profesores Contra el director Porque no estábamos De acuerdo Con que se instalara Una antena Para ganar Un poco más Del arriendo Que le paguen Al colegio Esta compañía De celular Y todos hablamos De las secuelas Que iba a dejar O que podría dejar Finalmente La instalaron igual Y como ven Ninguna secuela Y las secuelas A la vista Y las secuelas Se escuchan Y las secuelas Las secuelas Hay 40 capítulos De secuelas Las secuelas Las pueden escuchar Todos los días Así que Tema en desarrollo La antena Se encogió Y las secuelas Por Spotify Se ríen estos dos Los Carrascal De Chernobyl Te salen buenos Te salen buenos Conversemos Conversación de domingo Erick Antoná ¿Era bueno, sí? Era bueno Era bueno Si me apuran Digo que tiene Una estatua En el Old Trafford No sé por qué Si me apuran ¿En qué hubo jugado? En el Manchester United Leyenda Y es francés también Francés Care Limón Tanto lo tienen que haber Hinchado Ese hincha A ver Para él darse vuelta Y pegarle una patada Yo me imagino Que gritan cosas Pero cómo tanto Para darse vuelta Una vez yo vi A Mario Kempes Mario Kempes El matador Kempes Mundialista Argentina 78 Lo vi jugando Años después Por Fernández Vial La primera vez Del fútbol chileno En el estadio Ester Roa La venía Collao Lo conozco Conozco Estaba jugando Arturo Fernández Vial Si no me equivoco Con Unión La Calera Y en un momento Un hincha del Vial Dice Yapo viejito A Mario Kempes Mario Kempes Que había sido seleccionado Campeón del mundo Campeón del mundo Había jugado en el Valencia De España Que venga Un tipo Mal ajustado A gritarle Yapo viejito Se dio vuelta Y lo amenazó Dijo Ven pa' acá Ven pa' acá Vení Vení Y pensé Cómo Este hombre Seleccionado Crack absoluto Se da el tiempo Porque efectivamente Era un tipejo El tipo que estaba al lado Yo me constaba Que era un tipejo Porque era mi padre No Era un hincha Un gallo Un viejo Que estaba No sé si curado Pero lesiando A todo el mundo Porque después De la superpilla Ya pues viejito También Al que vendía superpilla Ah pero ya Problemas de él A lo mejor Pero Mario Kempes Se dio el tiempo Y el viejo feliz Feliz Que le responda Claro que le responda Lo voy a contar Por siempre Sí mira aquí tengo la patada De Erick Cantona A ver Se saltó Ah una voladora Y la señora También Y le tocó un poco a la señora Y después combo Ay no fue solo patada Se agarró a combo también Se agarró a nunca más No Violente imagen No hay ese hincha Pa' nunca más Estar opinando La cara de Erick Cantona Sí rugo Rugo Leyenda del Manchester United Ustedes se podrán dar cuenta Que solo traemos jugadores Del Manchester United Como efeméride Pero es que El equipo de nuestro corazón Y aparte están todos De complejo Y aparte ustedes son de Borallar Son del Manchester Se criaron allá En Manchester Sí Sí Yo he harto Tú sabes esos dos hermanos Ustedes Esos dos hermanos Que son del Manchester también Los hermanos Gary Neville Y No Los hermanos Gallagher Ah Los hermanos Gallagher Son del Manchester Del Manchester City Ah Sí Los del grupo Oasis Los del grupo Oasis Noel Gallagher Y Lyam Gallagher Y Lyam Gallagher Sí Se odian Entre ellos Sí Se odian entre ellos ¿Por qué? Porque Son rivales De toda la vida De toda la vida Lyam y ¿Y el otro cómo se llama? Noel Noel Sí porque Noel Siente que es más talentoso Que su hermano Pero como que la gente Siempre mira más al otro A Lyam Ah lo entiendo ¿Qué pasa? No lo entiendo Entendí bien Que a veces dicen cosas Que no entiendo Ahora entendí Eso es Ah Y graban un documental Y Ahí se ve Las peleas Y se ve todo eso Porque no se soportan No se soportan No sé si Veo que lo llamaron Alguna vez Si tienen que Que haber agarrado Pero Pero en público Al menos no Siempre dicen Mi hermana Claro Pero el documental Los dejó al descubierto Aunque el documental Al final termina Y dice Dirigido por ellos mismos Ah Querían armársela Nomás A su pinta Podría haber una Una Hay una pelea Entre los hermanos Gallagher Y los hermanos Carvajal Yo te dije Que pelear Con todos los hermanos Del mundo No porque Los hermanos Peralta Ya los perdonaron Ya les ganaron Ya les ganaron Los hermanos Peralta Los hermanos Peralta Ya les ganamos Los hermanos Peralta Ahora Me faltan los hermanos Sicao Ah Los hermanos Sicao Los del grupo Amor al Distraída No son panas Son panas Son panas Si son panas Sobre todo Abel Son panas Ya Ustedes saben A quién me recuerda Los hermanos Zabaleta Esos mismos Los hermanos Zabaleta Que son bien antiguos Que cantaban Cueca No No cantaban baladas Baladas Tenían un grupo Los Red Juniors En el tiempo Y son chilenos Pero en el tiempo Que los grupos Se ponían O los cantantes Se ponían nombres extranjeros Como Paddy Richard Se llamaba Eric Toro Tommy Ray Tommy Ray Tommy Ray También Había uno que se llamaba Danny Chilian Danny Chilian ¿Cuál es la traducción? Daniel Chileno Daniel Chileno Y ahí estaban Los Red Juniors Con los hermanos Zabaleta Uno un poco más Maseteado que el otro El otro flaquito Dicen que el flaquito Era el cerebro Mucho respeto Entre ambos Pero también se dice Que habían rivalidades Porque había uno Que era El que más cantaba Con mejor facha Que el otro Pero el otro Era el cerebro Entonces ahí estaban Ciertos celos Ellos lo han desmentido Y quizás Son comentarios insidiosos De la gente Quizás ustedes Conocen al hijo Y al sobrino ¿Cuál el hijo? Jorge Zabaleta ¿Un asadito? Un asadito Ese el hijo Ese el hijo Ese el hijo Y hay una canción Hellman's Lo malo Que uno de los Zabaleta Cayó en un cierto descrédito ¿De los hermanos grandes? Sí Al aparecer En la propaganda Del sí Para el plebiscito Del 88 Cantando Pero con la garganta Enchida El pueblo Y usted Pino Ya hay mucha gente Se decepciona Me imagino No es pa' menos Con varios más Que participaron ahí No nos vamos a nombrar Ponte hermano Zabaleta Al pasar esa edad Oye ¿Y cuál es el sobrino? ¿Qué dijiste también? ¿Zabaleta? No, hay un hijo Zabaleta Y tú un sobrino Sí, hijo de uno de ellos Ahí sobrino el otro Zabaleta Ahí está la Red Junior Esta es la canción más famosa Bonita canción Esta canción habla La del paso de la edad Sí, dedicada a todos los que están de cumpleaños Bob Dylan y Eric Cantona Y nadie más ¿Sabes qué? Buen ritmo para la época Sí Igual se notaba Si tenían que decir Entre cuál franja iban a participar Se nota Una vez te pasa mucho Hay mucho anto Pero esto se siente buena Para sacar a bailar Bailemos Y ahí Pez Pecho paloma Es como se baila esto Como tango, ¿no? Parecido Lentito, lentito Manguita remangada Todos los bailan el mismo paso No, pero un baile leve Así como para el lado Y es más como Con tu diálogo ¿Cómo le estás posando? ¿Qué estás tomando? Buenas noches ¿Te querés servir algo? ¿Qué bebes? Te veo hermosa A veces muy patú Sí, ahí se puso patú Ahí se puso patú ¿Oye, ellos participaron En la nueva ola? Ellos son Así se le llamó A ese grupo La nueva ola Estaban Los hermanos Zabaleta Buddy Richard Luis Dimas El Pollo Fuentes Wildo Oye, hace poco En estos shows Que nos ha tocado hacer Como grupo Yo estaba pensando Esta gente Que nos está escuchando Y nos está hablando De unos cantantes De 50 años Queríamos llegar Al público juvenil Jóvenes Miren el TikTok A la jornada Del Monte Everest TikTok Por decir TikTok No I'll be on the drums Para que la juventud Enganche Para que la juventud Enganche Lo que sale del corazón Falta corazón Falta corazón Yo no tengo ningún tatuaje A propósito De los tatuajes En el pómulo Y no me atrevo Porque dicen Que después No podía No, donar sangre Si se puede Si se puede Un mito Un mito Ustedes Ustedes son de tatuajes Somos de tatuajes Somos de tatú Sabes donde Yo no me atrevería A tatuarme Y que lo vi En un En un músico En un rapero El párpado El cristiano El cristiano Tenía tatuado El párpado Pero El párpado No al lado El párpado En el mismísimo Párpado Se le veía Solo cuando Cerraba el ojo Si No Y el hombre Se jactaba De eso Si se sabía Cerraba el ojo Cerraba el ojo Para que le mirara Y en el ojo Otro ojo ¿Cachai? En el párpado Tenía tatuado un ojo Entonces cerraba el ojo Y parecía que estuviera abierto Y te echaba la talla Yo tengo un tatuaje aquí Que me lo hice a los 18 años ¿Aquí dónde? En la costilla Doloroso Muy doloroso Me hacía mal el primer tatuaje Entonces yo pensaba Que todos Dolían como ese ¿Qué se hizo maestro? Una frase ¿Se puede compartir? Premio Nobel de Literatura ¿Se puede compartir la frase? Es que están Sí se puede No es una frase en español Es en inglés Y no tiene correlación ¿Cómo? ¿Cómo no tiene correlación? ¿Con el programa? No, no No la quieres compartir Son palabras, no Pero eso No la quiere compartir No quiere compartir Sí, pero sí Pero yo sé lo que Lo puedo decir No, pero si él no quiere compartirlo ¿Por qué le quieres compartirlo? Porque vas a tener que compartirlo tú ¿Para que no se queden con la duda? No, son unas frases Que no tienen correlación Sí, somos muchos aquí Los que no queremos compartir cosas Claro Hay que ser respetuosos también La cosa es que el tatuaje Se me ha ido borrando hace poco Qué bueno Oye Y a propósito de tatuajes Quería recomendar una serie Que quizá es un poco antigua Pero muy muy buena De hecho es una de las favoritas Si no ¿De tatuajes? La mejor que he visto Y tiene relación los tatuajes A ver La serie es Prison Break No sé si la han visto O han oído hablar de ella He oído hablar Pero no la he Hasta el momento el nombre No tiene que ver con tatuajes Se tratan de dos hermanos Uno que cayó en la cárcel Por error Entonces su otro hermano En un extraño acto Se hace arrestar también Para acompañar a su hermano En prisión Lo que harían ustedes Sin duda Sin duda Cada uno caen los dos Sí No sé La cosa es que este hermano Entra a liberar a su hermano Y como Y le pregunta El hermano que está arrestado Le pregunta ¿Y cómo lo vas a liberar? ¿Cómo nos vamos a liberar? ¿Ya? Y él dijo Bien fácil Buscando a la persona Que diseñó la prisión El hermano le pregunta ¿Y dónde está esa persona? Esa persona soy yo Y hay un silencio Y le preguntan ¿Y los planos? ¿No podiste entrar con los planos? Y le responde el hermano No hay problema Los planos los tengo tatuados Y tiene todo el cuerpo tatuado Con los planos de la cárcel Y sobre ese tatuaje Se dibujó águilas Y todo para taparlo Entonces está el cuerpo tatuado En clave Y ahí van descifrando Por dónde salir Muy buena la serie Ah, mira Se ve súper interesante Así que Para la gente que está ahí En cuarentena todavía Me refiero al Gran Santiago A Iquique Antofagasta Alto Hospicio Mejillones Prison Break Prison Break ¿Qué está disponible? ¿Dale está andando? Está Googlean Prison Break Y la encuentran en el tiro Porque no está en ninguna plataforma La sacaron La sacaron ¿Por qué? Porque mucha gente en Estados Unidos Se inspiraba en la serie Para escapar de cárcel Ah, o sea Escotota Escotota Ah, escotota Ya Eso también lo tiene Escotota La crítica Escotota Sí Yo creo que aparte Esa es la idea Que te inspire Las series que uno ve Por ejemplo La serie de Miami Heat ¿Cuál es esa? La del fútbol La del básquetbol Ah, la de Chicago Bulls Chicago Bulls También inspira A muchos deportistas Yo la estoy viendo No me ha inspirado A nada ¿Pero cuántos capítulos llevo? Todos ¿Todos? Todos Pero no Y tengo mi camiseta De los Chicago Bulls Ah, ¿verdad? Y la mandé a comprar Ah, esta La Wilson ¿Un tambor? No, una pelota de básquetbol Pelota de básquetbol Estoy haciendo el chiste Y tengo Mira, todavía tenía De los Chicago Bulls ¿Verdad? Chamarra Camiseta ¿Verdad? Chore Zapatas Estas Nike son Una Jordan Una Jordan La Jordan La Jordan que Jordan usó En las finales del noviembre Parece que se me ha inspirado Y un short bien ancho No, la estoy viendo Hoy el Michael Jordan Se basó Tenía su carácter el hombre ¿Eh? El mejor jugador En la historia Del baloncesto Sí, pues todos teníamos Otra imagen del po Con los Looney Tunes Jugando Claro, pero el hombre Tenía su carácter Tenía su carácter Con razón El competidor Pero como él solo Todo lo quería ganar Todo, todo Y egocéntrico y todo Pero eso lo llevó A ser el mejor de la historia Así es Ellos no tenían que poner En pensar En la balanza Porque no No es que haya hecho Muchos amigos En los Chicago Bulls Se notaba que los Juntos jugaban juntos Lo ganaron todo Pero no eran No eran panas No eran panas Claro, por un lado Sacrificó la amistad Sí Sacrificó la amistad De hecho Estaban ahí En algunos capítulos Que su grande amigo Eran los guardias De seguridad Los que lo cuidaban ¿Por qué? Porque eran los que más Estaban con él ¿Y por qué lo cuidaban? Porque nivel de fama Un nivel de fama Todos salían con guardias Pero sobre todo Michael Jordan Todo era Michael Jordan Y todos jugaban Para Michael Jordan Yo pensaba que los guardias Eran cuando alguien Te quería hacer algo No No, hay mucha gente Que anda con seguridad Aquí mismo en Chile Varias figuras Que ellos saben Quiénes son Andan con seguridad ¿Cómo? Ellos salen Salen a la calle Con un guardia Y por qué lo hice Con un tono como De maleante Como si tú lo supieras Como que tú controlabas Y la seguridad Tengo un negocio Tienes un negocio Tengo un negocio Tienes un negocio ¿Han de armado maestro? No No, 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 no No No, guarda eso No, guarda eso Secuelas Oye, el tipo El tipo de gente Que Al querer abrir La puerta de mi casa Un gallo armado Es que nunca se sabe El otro con unos tatuajes Indescifrables En las costillas Que si no quiere contarlo Es por algo Ah, soy yo Ah, verdad que soy yo Uy, más encima Ustedes dos Ustedes me confunden ¿Por qué? Porque no sé cuál es cuál Pero las voces 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 Pero la Pero la ¿Por qué te confundimos? Hoy día se celebra El 18 de septiembre En Ecuador O sea, no el 18 de septiembre ¿Cómo? ¿Cómo tiene otro calendario? Hoy día se celebra Las fiestas patrias De Ecuador La independencia De la república Hermana Del Ecuador Mira, felicitaciones Felicitaciones Nunca nos ha llegado Un reporte desde Ecuador Pero debe haber gente Escuchando Felicitaciones Sí, yo quiero saludar A la radio Los 40 Ecuador Radio hermana De una De un pituto Que yo tengo Y Son bien Bien entretenidos Bien entretenidos Bueno Y es un país Que ha dado mucho Y que está muy ligado Con Chile ¿Ecuador? Sí ¿En qué? Tú sabes Que un candidato A la presidencia Del Ecuador Jugó En San Felipe Y en Santiago Morning Real ¿Quién? Y no es que sea Poco serio jugar A la pelota Pero ¿Quién? Abdalá Bucaram Se llamó Un presidente Que tuvo Ecuador Que fue presidente Del Ecuador Desde el año 1996 Agosto En que asume la presidencia Hasta febrero Del año 1997 Oye ¿Pero qué es Exactitud? Fue presidente Seis meses Y lo sacaron Por demente Según el congreso Ese fue el diagnóstico Este señor Está demente Y lo sacaron De la presidencia Y se fue a Panamá ¿Se puede sacar Un presidente por demente? Lo sacaron por demente Estoy tomando nota Lo sacaron por demente A los seis meses Verdad Aquí estamos viendo En Wikipedia ¿Y qué hizo? ¿Alguna acción? Muy excéntrico Un loco Cantaba ¿Cantaba? Cantaba Pero no lo sacaron por eso Claro Algunas tiene que haber hecho La cosa es que Él tenía un hijo El Abdalachico Dalo Le decían Dalo Y a Dalito No le gustaba la política Al principio Después sí Le gustaba jugar a la pelota Era juguito de pelota El hombre Juguito de pelota Volante Pero Con proyección Ah llegaba a la línea de fondo Llegaba a la línea de fondo Y allá jugó en el Emelec Emelec de Ecuador De Ecuador Sí Equipo muy conocido en Ecuador Sí Y allí estaba en Ecuador Y él decía Que por ser hijo del Del loquete No lo pescaban mucho En las selecciones sub-20 Creo que lo hicieron Jugar un partido Y él decía Me puta Me sacan por Porque soy hijo del loquete Él no se consideraba malo No No se consideraba malo Por otro lado Los decían a este Porque como hijo de Lo meten Claro Entonces un día Conoce a un chileno Un brasilero Que había jugado En el fútbol chileno Severino Vasconcelo Me suena Y lo trae para acá Y lo trae para acá Y lo prueba En Santiago Morning Que está en la primera vez La gran contratación De ese año Del chayito Sí Y ahí llega Bucaram Y nadie sabía Que su papá Había sido presidente Ni que lo habían sacado Ni nada No Y tú ¿De dónde? No Soy de Ecuador Y tu familia Allá también A nadie le contó Y un día Ven en el diario Un dirigente Oye Este cabro El hijo del presidente Porque allá diciendo Nuevo fichaje Porque allá es muy conocido Muy conocido No jugó mucho ese año Parece que no era bueno Pero esto no lo sé Esto no me consta Año 2004 Y al año siguiente Le consiguen ahí Unión San Felipe Que está en primera división Lo movieron Y ahí jugó un poco más Creo que se perdió Un penal Pero jugó un jugo más Y después ya se volvió para Ecuador Ah pero le dieron la oportunidad Aquí en Chile Sí Y allá Fue candidato a diputado Ganó Sí Y el año 2017 Se tiró candidato a presidente Obteniendo no tan buenos resultados No pasó a segunda vuelta Y no salió Ah pero estuvo cerca Los Bucaram Los Bucaram Tiene su Tiene su Tiene su Aquí en Chile Tiene los Ecuadorianos Y la hermana chica Linda Bucaram Ya Se fue al programa Gingo ¿Qué? Gingo de televisión ¿En serio? También A bailar No sé qué habrá pasado Y no sé los detalles De por qué no No siguió Pero participó En algún momento Sí Linda Bucaram Oye yo veía el programa Y no me acuerdo A lo mejor no era De los personajes Más destacados del programa Pero estuvo Estuvo un poco de tele Pero estaba Unas dos semanas Linda Bucaram ¿Y tú sabías esta historia? Sí Por eso la estoy contando No Si no la sabía No la discutiría Secuelas Secuelas No? Está bien Hoy hay un pueblo En Ecuador Donde salen Los mejores futbolistas Por el biotipo Los mejores futbolistas Del mundo Vienen de este pueblo Que no recuerdo Cómo se llama Ya Vamos a esperar Que sepas Y lo vuelve a decir Por favor Pero por qué Si son tan buenos No No se sabe No están en el Manchester Ah bueno Siempre dicen eso También hay una localidad En Bolivia Donde están Los mejores jugadores De futbol del mundo Pero después Con los años Se perdían Y algunos Lograban llegar Entre ellos El Diablo Echeverry Seleccionado boliviano Que llevó a Bolivia Al mundial De Estados Unidos 94 Y que jugó En el colo ¿Jugó en el colo? En el colo Sí El Diablo Echeverry El Diablo Echeverry Sí Vamos ahí Con un pelo Muy simil Al tuyo Al que anda En la actualidad No solo al tuyo Al que luces Hoy específicamente Oye me acordé Del pueblo Esmeraldas En Ecuador Un gran saludo Los mejores futbolistas Del mundo Vienen de ahí Se desconoce la razón Pero parece que hay Una mezcla De genes Particulares Que hacen Que en esa ciudad Salgan los mejores futbolistas Pero a ver A saber ¿Quiénes? No sé Pero cómo Tendrían que esperar En el medio ahorita más Y busco de nuevo Pero cómo Son los mejores del mundo Según tú Tienes el pueblo Esmeralda Jugadores los mejores del mundo ¿Cómo? No sé Es que no son muy conocidos Ah, son los mejores Pero en sus ligas En su cabeza Son los mejores Pero en el campeonato Del banco En la liga Del fin de semana Son los mejores Pero en Los apoderados Del colegio Escuché la historia En otro lado No sé si era verdad Otro cuatrino destacado A ver Rico Suave Seguro que han oído Que yo soy educado Soy un caballerito Un chico Bien formado Siempre elegante Siempre bien vestido Y este rap Y este rap Debe ser algo Debe ser algo Antiguo Mike Towers De Ecuador Gerardo Perdón Gerardo 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 Que tenía Como mi tío Mi tío Gerardo Sacó una canción Rico Suave Hit nivel Mundial Rico Suave Gerardo Y cuando Que no me enteré Rico Suave Gerardo Rico Suave En los años 80 Apareció este Ecuadoriano Que incluso apareció En algunas películas En Hollywood Era muy famoso No sé si en alguna oportunidad Vino a Chilo Vamos a escuchar Un trocito Antes que Spotify Nos quite Nos baje los capítulos Nos baje el capítulo Ahí está Pañoleta Todo definido Pero más que Bajarnos el capítulo Nos van a mandar una carta Gracias por tocar Gerardo Jeans Saquete cuero Todo definido Porcentaje de grasa José Rondando el 11% Muy definido 11% Pero los pasos Y aquí en el coro Siempre bien vestido Yo no sé Quién ha mentido Yeah Yeah Y aquí en inglés Por eso llego a Hollywood No me gusta el tenna Mi ritmo moderno Buenas rimas Falta punchline Uno vivirá con estos temas Sí Yo en el auditorium De San Pedro Pagaba mi entrada 300 pesos Me timbraba en la mano Y me iba a bailar Swap Vino a Chile Siempre hago esta misma pregunta Yo creo que vino a Chile Tiene que haber venido Sí Sacó otro tema después Ey Michu Michu Ah Eso sí lo conozco Ey Michu Michu No te quédes de atrás Ey Michu Michu Para atrás Oye Y pasó que alguien andaba Se ponía una pañoleta Y decía ¡Ah! ¡Gerardo! ¡Ah! Aquí está No sé ¿Qué habrá sucedido Con Gerardo? Si habrá continuado Con su carrera Si Si se derivó Al cine Ah Lo vamos a ver Inmediatamente Busquemos en qué está Gerardo Para no quedar con la duda Ecuatoriano Yo creo que le fue bien En el cine Porque tenía buena pinta Para el ama Que lo despote No nos corten No nos corten No Pasamos los segundos Nos van a cortar Por culpa de Gerardo Imagínate ¿En qué estará Gerardo Mejía? ¿En qué? Mira Si el año 89 Tenía 28 años Podría estar en alto riesgo Podría ser paciente En alto riesgo 99 2009 2019 30 Si se andaba así Tan desabrigado Con esa costumbre Que se ve en el video Podría en la actualidad Ser Preexistente Está cerca Cerca de los 60 años Puede tener Enfermedad preexistente Actor Y actualmente Se desempeña Como ejecutivo musical Mira En eso está Gerardo Se fue para el otro lado Se fue para el lado Ejecutivo Conoció el negocio De los morlacos Y ahora se fue para el lado Del traje Y el billete A&R Interscope Record Responsable De la entrada De la entrada de Enrique Iglesias Al mercado norteamericano En 1998 Ah Culpable Más bien Se reinventó El hombre Se reinventó En 2005 Y esta se le quiero dedicar A vecesito José La cadena VH1 Votó a Rico Suave Como una de las 50 mejores canciones De la historia Mira Mira Y tú diciendo que Spotify Nos va a felicitar Por haberlo tocado En mi cara No, y burlándose De mi Además De mis datos En países como Chile Su música aún es escuchada Como hoy Sí, como hoy Y en 2020 Será uno de los participantes Del reality Bailando por un sueño ¿Chile? En Chile ¿Qué? Eso no alcanzó a pasar No alcanzó a pasar eso Uh Uy Hueso, bueno Hueso, bueno ¿Y cómo está ahora? Veámoslo Tiene 61 años Si no me equivoco Que se cuide el Coronavirus, hombre No, pero con los Así el billete Una boina Bufandita Que se ponga ese casco De soldador De plástico Uh, mira Participó Participó del Bailando por un sueño Chile No tenía idea Sí, mira La pañoleta No tenía idea A ver Búscate un video Del baile del No tenía idea De esto Y sigue con la pañoleta Uy Me quedé sin respiración Oye No Dejó calladito A todos Mi ídolo estuvo acá Y yo no me enteré Bailando por un sueño Aquí está Dale, pongo play Bailando por un sueño Gerardo Honda Disco Pero llegaron a este señor Para tomarle el pelo 19 de marzo del 2020 No, que estábamos en otra Nosotros estábamos en otra Estábamos en otra ¿Cuándo fue? 19 de marzo Oye, pero este señor Ah, pues ahora Yo ya estaba en cuarentena Si este señor fue ejecutivo Oye Espérate ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Para qué hacer esto? Oye, si no me equivoco Él está en Chile ¿Por qué ya no pudo salir? Ya me mola Aló ¿Para qué lo tienen haciendo esto? Yo encuentro que lo hace bien Claro Mira y lucen Una vestimenta similar ¿A la mía? Sí Blanco completo Sospechosa ese La pañoleta Sí Ha puesto una calvicie Pero brillante Ha puesto una calvicie Nelson Acosta Bueno, ahí está el baile ¿A quién se somete a esto? ¿Por qué no nos dejó con el recuerdo? Ey, Michu, Michu Ahí está Tremendo Gerardo y Danny Doll Danny Doll Gerardo en la pista del disco Ay, no quiero escuchar más Oye Como recomendación ya de película Antes de que termine el domingo ¿Por qué se ríen? Les tengo al hombre bolilla El hombre bolilla Una película Una película Se estrenó en el año 2002 Pero A mí me parece una película Súper interesante Está basada en una historia verdadera Es una película de terror Suspenso ¿Ya? Y la historia Así haciéndola bien cortita Sucedió en Virginia En Estados Unidos Para el año 66 Por ahí 1966 Me interesó Fíjate Que ya con el nombre El hombre bolilla Y es de miedo Y es de miedo Es de miedo A mí también me interesó Resulta que Por estos años Se buble Empezaron a ver Unas extrañas apariciones En el pueblo de Virginia Extrañísimas Se reportaban Casos de gente Que había avistado Una especie de Humanoide Con forma De polilla Yo sé que la palabra polilla Como que da risa un poco Pero Es verdadero Con forma de polilla Y empezaron a llenarse Y llenarse de casos De avistamiento Muchos relatos Algunos de De ir en una carretera De noche Y que de repente Se encuentra con este Con esta aparición Repentina De este ser ¿Ser alado? Ser alado Alado Y alto Dos metros Con apariencia Insectoide ¿Y con antena? No lo alcanzaban a ver tanto Alcanzaban sus ojos rojos Y sus alas Y se iba Un ojo grandote Claro Entonces Fue muy comentado Por estos años 66 67 En Virginia La aparición de este extraño ser Bueno Tiempo después Fue visto En el En la En una De las cúspides Del puente De Virginia Ya un puente recién inaugurado Días después Se desploma En una tragedia Que tuvo bastantes víctimas Y todo Perdón ¿Estás contando la película? Esto es el hecho real Del que está basado la película Ajá Pero Pero Espérate El hecho real Es que hay un hombre Con antena Yoko Rojo Que anda volando Por arriba de los puentes Sí Mira yo como película Lo entendí súper bien Sí Como película Perfecto Pero como hecho real Bueno está Usted no está tomando el pelo señor No Le juro que no Esto es un hecho real Este es un podcast Y súper liviano Y contenido Lo que quieran Pero venir a Serial de la tontera No No mira sí Porque me tiene hasta Tantas grabando en mi casa Y yo ningún problema Les abro las puertas De par en par Pero no para un contenido Tan absurdo No mira Yo Yo lo entiendo Y yo también pensé Que podía ser Cuando lo leí Que un poco fantasioso Porque además Después de esta tragedia Nunca más se vio Entonces ellos Interpretaron Que les fue a avisar Un poco antes De una posible tragedia Lamentablemente Hasta que Esto ya pasó En el año 2013 Pero ¿Por qué el nombre tan feo? Porque si era una persona Que fue a avisar De una desgracia Es como un hombre ángel Más bien Sí Es que allá lo bautizaron así Como Mothman O sea ni siquiera un hombre ángel Un ángel Claro Lo que pasa es que No sabían bien Si él las provocaba Ah O él venía a avisar Entonces hay una discurga El hombre bolilla El hombre bolilla Bueno resulta que El año 2013 No se había sabido Nada más de este Mothman Desde aquel año Sesenta y tanto Y en el año 2013 Se vuelve a ver Ah Pero se empezó a ser conocido Se empezó a ser conocido Lo que pasa es que Se creó el cuento un poco Lo que pasa es que En el 2012 Se estrenó esta película De la que le estoy contando Entonces ya se hizo conocido Ah Y el año 2013 En Latinoamérica Más específicamente en Chile Parque Bustamante No me estí A eso de las 9 de la noche No me estí Día de invierno Bajas temperaturas No No me estí Se reportó No Avistamiento De un extraño ser Mothman Así es En el parque Bustamante El hombre bolilla en Chile Así es En el parque Bustamante Saltó de un árbol a otro Según consignó La prensa de la época Y horas más tarde Habría sido captado En Puente Alto Por una cámara de seguridad Y esto lo cubrió Televisión Noticias De la época Y les paso A mostrar la imagen Por favor Salió en la tele Señor director Si me ayudó con la imagen Claro Esa es la noticia De Chilevisión Es verdad Parece O sea Es verdad que está saliendo En la tele Fue a comprar Y se encontró Con el ventanal abierto De su casa Pasamos a escuchar Sus declaraciones Hasta la conserjería Para pedir los registros De la cámara de seguridad Yo pensé Que me iba a encontrar Con alguna persona Normal ¿Quién es este delirante? El dueño de la casa Podía por último Llevar a Cana Dinero Y decir Mira sabes que esta persona Ingresó a mi casa Justo al momento Que yo llegué Al minuto después Algo rápido pasó Soy muy acepto Para todas mis cosas Necesito Un vecino Acepto No voy a poder pegar Un ojo hoy día Pensando que se me va a meter El hombre polilla Por debajo Oye pero es una mosca Es una mosca No se parece Claramente Lo vi Parece que lo vi No Hicieron un ladrón Disfrazado de polilla Y el mismo De Estados Unidos A lo mejor por brazos Tierna Algo Pero cuesta No se me vaya a meter Este gallo Demasiado rápido Como se muere Puede entre los Desfrazados hoy día En la noche Así que Bueno esa es mi recomendación Pero como Coronavirus Y ahora esto No se sabe muy bien Coronavirus temblores Y ahora esto Si vino a vista ¿Qué va a ser? Oye ¿En qué año fue la película? En el 2002 Se estrenó Mothman Pero eso es ficción Te estoy hablando Que esto está en las noticias Claro Que lo vieron ahora Aquí cerquita De acá Entonces hay que El parque de Ustamante Está allá 3-4 ¿Verdad? 3-4 cuadras Si pues así que Como les digo Yo solo les traigo La información A comprar A comprar Raid Casi jardín Oye Alcohol Gel Guantes Y Raid Si O hagamos un matamosca De un metro Por un metro Un matamosca gigante Bueno así que El hombre polilla Es mi invitación De cine Del fin de semana Y bueno Vean la película Alto Y la información Está entregada A jugar por Sus propias mentes Si esta noche No te podés quedar Durmido Y en el silencio De la noche Escuchas Puede ser que El hombre polilla Quiera hacer Su traesura O puede ser Un perro tomando agua Estas son las dos opciones Se escucha que De repente Del closet Hay un Puede ser que El hombre polilla Quiera salir A saciar Su instinto De hombre polilla Va mandando Vececitos Después de este Bonito recuerdo De día domingo Hoy mucho calor 31 grados Repetimos la capital En mi celu sale 27 grados Ahí vamos a ver Quien tenía la razón ¿Alguien le creó A un sistema Que recoge datos De todo el mundo O a ti? ¿Le gusta pelear? Ando simpático Ya vamos andando Que hay que ir a la feria Anda mañoso Anda mañoso No, es que no me gustó Como lo dijo Y vamos caminando Día domingo Lo dejamos en paz Hay que ir a la feria Hay que ir a la feria Hay que ir a hacer las compras Con distancia social Va uno nomás de los dos Si, saco la lista Y vamos a comprar Así que eso Oye, saluditos Yo quiero saludar Antofagasta Están en cuarentena también Y nos escuchan harto Así que un gran saludo A la ciudad de Antofagasta Queridísima ciudad Donde pronto Volveremos Volveremos Pronto apenas Nos den el alta Nos vamos a Antofagasta Bonita Antofagasta Sí, yo quiero mandar Un gran saludo A Monse Que nos escucha Todos los días Desde Berlín Su Instagram Dice Monse De Mateo No sé si será su apellido O será su nickname Pero le mandamos Un gran saludo A Monse Desde Berlín ¿Dice que parte de Berlín? No, no dice Es que A lo mejor ella consideró Que no era importante Porque no lo conozco Importante Importante saberlo O sea, no es importante Lo que pasa es que Como yo viví en Berlín Dos semanitas Pero viví Yo me conocí Todo el metro O sea, es que el metro Hasta los berlineses Gente que vive Años en Berlín Tenían que andar Hasta los berlines Tenían que andar con plano Ah, era muy Sí La línea 1 La línea 2 La línea 4 La línea 9 Y se confundían Con colores Y todo Todo lo explicado Pero así era Era muy difícil Muy difícil Yo me tenía que bajar En Kreuzberg Y decía Ah, mira Como Mario Kreuzberg Pero me lo decía A mí mismo Nomás Porque no No podía comunicarme Con nadie Nadie va a tener Ese mismo recuerdo Yo ¿Y ellos hablan en alemán O en inglés? Alemán Alemán Porque son alemanes Pero es una ciudad Es una ciudad cosmopolita Hay de todo Pero yo imagínate Solo ahí Y quería compartir eso Porque todos los días Yo me decían Ah, sí Kreuzberg Y yo Yo un día no aguanté Yo un caballero alemán Que había No te conocía Otro idioma Que no fuera alemán Y le dije Oiga Disparo esto Disparo yo Y me dijo Le salen buenas En alemán me dijo I trust Le salen buenas Oye Un gran saludo también A Kevin Morales Que nos escucha Desde Renaico Novena región Saludos también Saludos a la novena región Renaico Grande Kevin Abrazo Saludos Kevin Abrazo con Codito Codito Kevin Gracias por escuchar Oye yo por último A Nicolás Vera Que nos escucha con su amigo No especificó de dónde es No quiso decir Pero Está medio delicado de salud Para que tire para arriba Para que tire para arriba Para que tire para arriba Abrazo también Codito Codito Codísimo Codísimo No sabemos por qué No quiso decir Que era a su juicio Codísimo 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 Y a tres metros de distancia Así que nos vamos despediendo Día domingo A disfrutar en familia Y nos escuchamos el lunes Sí Y también A nos escuchamos el martes Un gran saludo De cumpleaños a Eric Cantona Y a Bob Dylan Que lo pasen muy bien En este lindo cumpleaños Chau chau Chau